Y la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato debe conocer que este año se registraron siete fallecimientos de presos detenidos en separos de la entidad. Esto ya superé en cinco las cifras de 2014, se trata de suicidios. Las muertes en separos se registraron en Jichú, León, Apaseo del Grande, Romita y San Luis de la Paz. Es de lo que se tiene en registro. El Procurador Gustavo Rodríguez Junquera puntualizó que aunque se trate de suicidios, al estar bajo el cuidado y la protección de la autoridad, es responsabilidad de ellos que no se generen estas muertes. Por esta razón la Procuraduría está trabajando en un diagnóstico de todos los separos en los 46 municipios para determinar las condiciones en las que se encuentran. Pues son muy pocos los que tienen todas las medidas de protección a los derechos humanos de los detenidos. Este es el Ombudsman de Guanajuato, así lo dijo. Este año tenemos siete casos de muertes en separos. Nos ha preocupado y nos ha ocupado. Ello nos llevó a hacer un diagnóstico de todos los separos en el Estado y estamos por emitir recomendaciones a cada uno de los centros de detención municipal. Ya no hay cárceles municipales, pero los separos, las cuestiones de detención, las cuestiones administrativas, hay un incremento. El año pasado teníamos dos muertes en separos y este año van siete.